En la era de la cuarta revolución industrial, la tecnología es el mejor vehículo para diferenciarse, alcanzar estándares de competitividad sobresaliente y tener un mayor impacto. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con Fernando Ayala, director general de Indra. Fernando, con la bienvenida. ¿Qué debe hacer un empresario para configurar o dirigir una empresa que realmente sea exitosa? La innovación, Juan Carlos, es la única ventaja competitiva que tenemos en las empresas. Debemos aspirar a llegar siempre a lo más alto. El entorno hoy en cualquier sector es altamente competitivo, por lo que debemos aspirar siempre a mantener el liderazgo. Lo que no hagamos nosotros como empresa, otros seguro lo van a hacer. ¿Y qué pasa si no innovamos? Vamos a perder oportunidades, no vamos a ser competitivos y no seremos capaces de atraer y retener al mejor talento. ¿Pero qué opciones puede tener una empresa que no tenga en su ADN la innovación? Yo creo que pocas. La respuesta va a ser siempre una sola, que no serán sostenibles en el tiempo. Por último, y no menos importante, no podemos dejar atrás que un empresario, para lograr el éxito, debe actuar siempre con coherencia, con ética y transparencia. Fernando, ¿y de qué forma la tecnología interviene dentro de ese proceso de éxito o de fracaso de una empresa en la actualidad? Hoy más que nunca, Juan Carlos, se ha demostrado que la tecnología es un instrumento importante en la transformación y adaptación a los cambios en el mercado, en este entorno y en nuestra vida cotidiana. De ahí que la incorporación de la tecnología no sea una moda, sino es una necesidad estratégica que facilita la adaptación al cambio, brinda la posibilidad de volverse más competitivos y ayuda a responder mejor a las exigencias del mercado en este nuevo entorno. Fernando, ¿y a qué se debe de que el proceso de digitalización sea tan lento como es actualmente, sabiendo que es tan importante para ser competitivos? Creo que esta pregunta la podemos dividir en dos aspectos que son fundamentales. El primero va encaminado al sector privado, donde vemos que el entorno es altamente competitivo y los procesos de transformación digital van a garantizar la sostenibilidad de las empresas. Difícilmente veremos una empresa que no esté pensando en la digitalización si quiere mantenerse en el futuro. Todos los días vamos a ver nuevos productos, los estamos viendo, o servicios, en todos los sectores de la economía. Y quien lo invierta en I+.D. no hará parte del desarrollo económico. Yo creería que no es la institución, sino que algunas empresas no están destinando los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la actividad de innovación. Pero el segundo aspecto tiene que ver con el sector público. Los países deben reconocer la innovación como un factor fundamental para la llegada de inversión en I+.D. Para que esto suceda, deben desarrollar políticas públicas, tributarias, que revientan la inversión en beneficio para las empresas y la sociedad. Creo que en este segundo aspecto sí podríamos hablar que el proceso no va a la velocidad que esto requiere hoy en día. Además, el sector público también debe tomar a la transformación digital como propia para el beneficio de la sociedad. Fernando, qué bueno que nos cuentes de qué manera Indra apoya a los empresarios para ser muy competitivos en un momento como el actual y con los restos futuros. Indra es una de las principales compañías de tecnología y consultoría en el mundo. Gracias a sus soluciones innovadoras, ha logrado posicionarse como el socio tecnológico de empresas en todos los sectores económicos y en más de 140 países. Esto es posible gracias a una propuesta de valor basada en un enfoque en Twent, lo que permite acompañar de forma integral a nuestros clientes desde el primer momento en que asumen la transformación digital como un objetivo corporativo. Asimismo, nuestra capacidad para atender las necesidades puntuales de diferentes tipos de empresas y mercados con soluciones flexibles, nos ha permitido ser un socio estratégico que los clientes están buscando hoy en día. Creemos que el apoyo al emprendimiento es la base fundamental para la reactivación económica. Por eso desde Indra trabajamos en un plan vinculando a las startups a nuestro ecosistema empresarial que va a brindar oportunidades de desarrollo del negocio de estas nuevas ideas y con el apoyo de una empresa robusta como la nuestra, se van a poder materializar las grandes ideas que hoy tienen los jóvenes. Y Fernando, ¿qué quieres decirle finalmente a los empresarios emprendedores que ven el programa a la luz de tu experiencia y desde la visión de la compañía? La competitividad es el factor diferencial para lograr que cualquier empresa o emprendimiento logre emerger y posicionarse en el mercado. La apropiación de las nuevas tecnologías le permite hoy a las empresas la flexibilidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado en un entorno cambiante. Por ello, en un mundo donde los límites entre el espacio digital y el espacio físico cada vez son más difusos, la capacidad de encontrar y apoyarse en soluciones tecnológicas se va a convertir en un factor diferencial en la búsqueda del éxito empresarial.